buenos días gente bueno en este vídeo vamos a ver un poco diferente pues el tema del que voy a hablar es de los videojuegos y bueno varias cositas que quiero comentar acerca de algunos canales de youtube pues que son conocidos famosos y tienen bastantes suscriptores y bueno comentar y hablar acerca del tema desde mi punto de vista y pues con respeto para cada uno de estos señores que son aquí está pues sasel aquí lo ven gino gamer el señor profesor gamer el sillón de olvidado y ya hasta ahí está esos son los que más porque son como los más conocidos que he visto hartos vídeos de ellos de todo lo que hablan de lo que dicen lo que piensan de todos no aquí puse primero al hombre sasel pero no tiene ningún orden específico ni significa que para mí sea más importante es hacer que gino ni que ni ningún otro la verdad voy a tratar de dar una opinión sincera de todo lo que pienso y sin ofender a nadie no es lo importante también porque pues igual también si dar un aporte y una crítica pues digamos todos estos canales son de críticas son de de hay de de algunas cosas que se ven hasta de odio racismo bueno varios temas porque pues igual es un tema complicado el tema de los juegos hoy en día pues con youtube aquí lo tengo la última ahorita con youtube pues es la globalización de la información y el tema pues cada quien puede decir lo que quiera igual eso también es importante y como lo estoy haciendo yo también desde mi punto de vista no igual también lo que digo también es importante que que se haga con respeto y y evitar ciertas cosas que las que voy a hablar digamos para dar el consejo para cada uno yo sé que pronto no lo vean ellos porque pues no sé imagino que no en vídeos de youtube pero ya el consejo digamos de lo que pienso acerca de cada uno de estos tres personajes cuatro personajes uno que si cuatro personajes y darles el consejo y también para la gente que 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 me pueda oír y no igual más que todo es como como un análisis de bueno si un si un análisis básico de de lo que veo y igual tampoco yo son de tampoco soy pues un experto en la parte de los juegos yo creo que aquí ninguno de estos señores es un experto ni la voz de nadie es la voz de dios porque pues no en más que todo aquí para el top colocar el tema de las empresas que son las que desarrollan los juegos no es eso puedo empezar por ahí porque pues igual eso es un tema largo que digamos voy a tratar de no extender tanto porque pues igual el tiempo de youtube es es vale oro como dicen como el tiempo de televisión y y y y más que todo digamos atacar o criticar a nadie tampoco pero si si dar una crítica un aporte digamos lo que uno piensa lo que uno cree lo que uno aporta pues lo que lo que puede aportar y y y pues básicamente porque digamos sin 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 esta industria digamos sin 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 los desarrolladores pues ninguno de estos señores tiene nada que hacer pues si si estas industrias no siguen creando contenido y y haciendo las cosas bien o malo como las hayan hecho pues como las están haciendo igual nadie obliga a nadie y esto es una frase aquí de este señor nadie obliga a comprar a comprar a comprar nada si a nada simplemente cada quien mira que hace con su dinero no nadie tiene por qué decirte compra esto o no compra lo otro o haz esto o haz aquello yo creo que muchos empezamos aquí por el señor Sassel eh encontré esta foto que está bien pues está una presentación bastante bien elegante eso me gusta que que por lo menos se preocupa por esa por ese aspecto cosa que aquí este señor no no encontré ninguna foto pues más presentable para pues para su imagen y estos señores pues ya ni digan ni decir porque ninguno pues no tiene nada pues que sea así como más profesional en el sentido de que de como presentación o algo así este señor tampoco que es el profesor gamer tiene bastantes vídeos y muchos seguidores pero de él casi no voy a poder hablar tanto porque no he visto tanto sus vídeos tampoco no estoy enterado bien ni quién es ni qué hace ni nada ni eh aquí me faltó pronto colocar también al señor que sí me faltó me faltó colocar al señor Jarmurdo que sí me he visto hartos vídeos de él y me faltó sí ese sí me faltó y puedo dar la opinión porque sí me faltó y lo debería colocar en en porque es otro personaje también que que ha tenido lo que sale de aquí siempre sale pues con su buena actitud sus buenas eh algunas cosas también como todo o sea su también como cada persona tiene pues su carácter su propia forma de asumir las cosas de de trabajo de bueno eh como como es no eh este señor lo conocí hace más o menos dos años eh ve visto harto sus vídeos también y y también puedo hablar de 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 lo que pienso acerca de él inclusive aquí ya sale con con su con su placa bueno ya son ya youtubers que tienen bastante seguidores eh pero bueno no quiero salir del tema de lo que está aquí en el inicio bueno entonces aquí lo que el señor Sassel eh me había suscrito hace mucho tiempo hace varios 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 tiempo me suscribí a su canal cuando apenas estaba iniciando en youtube pues él también y yo también me imagino porque más o menos tenemos la misma edad y y y y y empatizado con ciertas cosas que él dice muchas veces no he estado de acuerdo con cosas que hace que dice como piensa como muchas cosas que hace que piensa con respecto a a a varias cosas él inclusive él inclusive le ha tocado disculparse en varios videos porque porque es de estas personas que que actúa y después piensa ¿sí? eh el Sassel es una persona que se ve que sí es una persona que actúa y después piensa ¿sí? entonces esas actúes de pronto uno las ha tenido pero pues durante el tiempo se van corrigiendo ¿sí? en cambio pues pues no sé pues no sé en este señor no 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 se ve que haya atravesado ese esa etapa ¿no? de todas maneras yo tampoco soy nadie para juzgar lo que él hace o no hace pero pero si puedo decir lo que pienso y lo que y lo que he visto acerca de todo el recorrido que él ha tenido en el canal y pues en su canal y igual eso está muy bien porque digamos eh voy al tema que 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 pongo aquí abajo eh es el aporte o que puse aquí abajo más adelante ¿qué aporte nos da cada uno de estos señores? y pues como dije voy a empezar pues aquí por el señor Sassel eh Borja eh no sé cómo se llama el nombre no sé y pues su nombre es alias ¿no? alias Sassel eh he visto mucho mucho contenido de él y muchas veces lo que digo una vez hace mucho tiempo me suscribí al canal y pero luego de un tiempo empecé a dar cuenta de varias cosas de lo que él decía que no empatizaba más conmigo con lo que pienso acerca de la industria con lo que pienso acerca de muchas eh de las compañías también aunque no defiendo ni a Sony ni defiendo exacto eso es lo que yo más le veo que eh pronto casarse con una compañía no 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 a mí me sucede digamos en la parte del 3D porque conozco bastante del 3D en eso me desarrollo eh en la parte de arquitectura en la parte también de desarrollo también he hecho videojuegos también he hecho parte de modelación varias cosas render y arquitectura eh también he trabajado en la parte de modelización de personajes creación de personajes creación de contenido también pero pues no 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 sea eh he hecho bastantes cosas en mi vida pues eh y también dentro de ellas está este mundillo que es el de los juegos que es que también pues lógicamente como digo como decía hace un principio estoy muy cerca de la de este señor Sassel si no es la misma y también pues jugué los clásicos jugué toda la parte de las 80 vi el crecimiento de Atari, vi el crecimiento de Sega, vi el crecimiento de todos pues yo estoy en Latinoamérica cosa que que aquí lo puse al final nosotros estamos aquí en Latinoamérica y estos señores están en Europa aquí y algunos en Estados Unidos no sé si el si 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 este señor está en Estados Unidos no sé este señor si está en Europa tiene mucha pinta de italiano pero creo que es español entonces creo que es España no eh ahí vamos con el primero sí bueno ahí hay muchos temas lo que pasa es que voy a tratar de de seguir y hablar un poco más de lo de Sassel y hacer una diferenciación digamos en el entre los tres primeros o lo que veo de cada uno y el aporte que tienen y después doy comentarios más acerca del rollo que tengo en la cabeza acerca de todos estos señores y lo que están pues generando en la industria y en la gente pues sobre todo en la gente que no sabe inclusive el mismo Sassel también lo ha dicho en algunos videos la gente que no sabe acerca de este mundo de los juegos y pues no se deja influenciar digamos por lo que dicen otros uno no creo que durante eso no es solo para los juegos sino que es para durante la vida uno no debe dejarse influenciar tanto por lo que piensan otras personas pienso que soy más egoísta en ese sentido y que cada quien debe sacar sus propios aportes primero analizar y visualizar y estudiar sobre todo eh capacitarse y ahí si digamos ver como en que parte podemos ir encajando de lo que hay ¿si? pero digamos que tomar decisiones en base a lo que piensan otros no es tan pues no creo que es no es lo correcto prefiere uno mil veces equivocarse o de pronto seguir consejos pero no si no no guiarse a la ciega digamos por ninguno de las personas personas que están menos en internet porque son personas que no conocemos y que no que que al final se reduce a esto a lo que es el final del asunto también eh la gente que maneja el dinero y y lo que pues cada uno busca para sus contenidos y para sus propios beneficios ¿no? eso es es como funciona el mundo y nada que hacer ¿no? eh entonces bueno hasta ahí bueno voy a seguir con el tema de lo que veo del señor Sassel como digo hay muchas cosas que que he estado de acuerdo y por eso hace algún tiempo ya después me deje de suscribir aunque de todas maneras veo hay veces muchos videos que él hace muchos videos muchos yo creo que si algo tiene Sassel es que ha trabajado bastante o le ha dedicado mucho tiempo porque hasta donde tengo entendido este señor no hace nada más sino que está dedicado al 100% a youtube entonces pues pues bien por él porque pues igual ha trabajado bastante y se dedica al 100% a esto entonces pues no pues bien por él pero pues no comparto esa idea porque pues pienso que en la vida uno tiene que dedicarse a cosas más importantes y más que tengan más proyección hacia el futuro porque pues cualquier día de estos youtube se acaba y no sé y qué pasará con estos señores la verdad pero porque un día de estos se acaba youtube y no sé qué se pondrán a hacer sobre todo en el caso de Sassel que se dedica al 100% a esto eh no sé Gino Gamer ni Profesor Gamer porque no lo he visto yo estoy diciendo lo que ellos mismos han dicho en sus videos entonces no este señor no lo conocí no sé a qué se dedicará y este señor menos que es un hombre de familia pues ya de la mediana edad o ya un señor ya de la entre la mediana edad y la edad más de no decir que anciano pero pues si ya una persona ya entra en años pues en cambio pues estos señores son mucho más jóvenes de mi generación mucho más eh todavía les falta bastante vivir igual que a mí y y nada entonces son comparaciones que en los que de los que voy hablando de todos al tiempo ¿no? eh el señor Sassel tiene sus videos bueno tiene sus videos muchísimo contenido ahí sí para digamos a decir eh acerca de lo que de lo que tiene pues lo que pronto puede uno mirar y analizar es el tema de del contenido y lo que y de lo que yo le veo eso es lo mejor que que lo mejor le veo que cuál es el aporte o o qué está haciendo qué está haciendo bien para mi concepto aunque igual imagino que está haciendo las cosas bien pues cuando tiene tantos seguidores o tantos suscriptores aunque igual yo tampoco lo mediría en ese con esa vara porque pues como digo un día esto se acabó youtube y y se acabó y apagí vámonos porque pues digamos eh el tema de Sassel creo que 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 aparte bueno comentando lo que voy a decir mejor lo que primero lo que pienso acerca de de lo que ha hecho eh de lo que veo que es bueno en el canal de Sassel si eh pronto que es una persona que que investiga bastante que mira está informado de ciertas cosas de lo que le interesa pues en en la parte de los juegos y aparte de lo que él sí tiene pues innatamente y que le veo que es lo mejor que tiene Sassel y que veo que debe explotar inclusive a otra gente ya se lo ha dicho imagino varias veces es el tema de de la parte de 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 posicionamiento de escena de manejo de gente público o sea de hablar en público de eso me parece muy bien hablar digamos sin tanto eh sin tantos rodeos eso me parece excelente en las personas entonces eso me parece muy bien que que él lo hace y lo tiene bien y y ya lo que digan bueno si es diferente pero pero por lo menos tiene esa fuerza y esa 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 capacidad para para expresarse y y eso lo veo muy es un gran aporte que él tiene acerca de 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 o una cualidad que él tiene para para expresarse entonces eso se hace muy bien me parece muy bueno excelente como persona y otra cosa que también veo que es muy buena en el canal de Sassel y que él ha hecho es esto de la creación de personajes creación digamos esto se podría decir también alter ego creación de otras personas que están dentro de él o que él ve en el mundo de los videojuegos o que o que o que no sé él siente o se imagina o visualiza o idealiza o no sé pero cosas que 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 están generando el movimiento que es lo que ha hecho que él sea digamos que tenga tantos suscriptores yo no diría que es una persona famosa porque pues la fama no es eso eh pero si es una persona que está reconocida digamos en el canal de youtube pero pare de contar de ahí para allá nada que hacer porque digamos ese es el otro consejo que yo le daría a Sassel ya una vez ha hecho lo que ha hecho de pronto como decía en un principio si 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 pensara mucho antes de hablar eso le le ayudaría mucho y le hubiera ayudado mucho antes porque pues no tendría tantos haters no tendría tanta gente que lo que lo odia que lo detesta porque eso si lo he visto que que el señor tiene mucho mucho odio digamos tiene mucha gente que no no lo respetan ni lo quieren y y es la exposición a la que él mismo se ha metido no que mismo Sassel ha creado o sea porque todos somos consecuencia de lo que nosotros mismos hacemos no no es que no es que uno odie a alguien sino odie no digamos no no voy a decir que odiar pero si eh no estar de acuerdo y la gente en youtube y en todos estos puntos de eso de internet la gente escribe piensa y dice lo que sea si antes de antes de 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 hablar no piensa sino que simplemente dice lo que le sale como dicen de los cojones de allá dicen de españa y ya inclusive ellos también o sea no sólo no sólo los los creadores sino también estos señores también o sea ahí no se salva nadie porque pues cada uno dice y piensa y lo que quiera y escribe lo que piense y ya entonces el consejo para Sassel digamos podría ser ese que pensar mucho antes de actuar y de hablar y después no tener que arrepentirse y no poder hacer nada porque ya la gente te ha clasificado en cierta en cierta etiqueta y que de pronto eso no es lo que tú quieres tampoco Sassel entonces eso es lo que yo veo que de pronto si quieres eso pues bueno la verdad no no uno puede caerle bien a todo el mundo eso tampoco creo que sea así pero pero por lo menos si uno es más premesurado a las cosas que hace y es premeditado y es ordenado en ciertas cosas que de lo que piensa hacer no va a tener tanto problema digamos o los va a tener pero no 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 o sea no va a generar lo que estás generando Sassel si eso es lo que me refiero lo que lo que le está pasando ahorita a Sassel y al canal y lo que se ve pues lo que hice por la razón por la que hice este video que es el odio que se está generando pues por estos mismos señores por todos yo no voy a decir ni que solo Sassel ni que Gino ni que ninguno ni Harmurdrum ninguno eso está generado por la misma industria y también está generado por ustedes por estos youtubers famosos y podría decirse yo no sé si decirles famosos porque eso no es fama pero son youtubers que tienen muchos seguidores y la gente les está haciendo casos y pues ciegamente sobre todo a Sassel que es el que veo que más le le tienen como una beta ahí que la verdad no sé por qué yo no sé pero pues igual cada quien puede hacer lo que quiera y seguir a quien quiera eso no es digamos de mi incumbencia pero bueno digamos de las cosas buenas digamos seguir hablando de las cosas buenas que es lo importante que Sassel ha desarrollado ciertos personajes y ha creado no sé si los ha creado los ha visto los ha imaginado los ha visualizado como decía no sé y también junto a eso también ha generado algunos términos como este famoso pipero gangoso gamer hasta niño rata yo no sé o sea todo ese poco de palabras que uno dice que uno dice pues bueno está bien porque de todas maneras eso es un aporte que no sé pues es un aporte que es algo es una creación basada en no sé qué su famoso podría que su podría podría es interesante que genere ese tipo de cosas y que eso imagino que eso no ha sido digamos no sé no sé cómo ha sido creado pero pero con sus famosos gestos digamos lo que lo que bien hace Sassel es su mercadeo a través de lo que piensa de lo que dice y en sus vídeos se ve eso se ve y se ve eso digamos en la parte de edición del vídeo aunque eso lo hacía antes pero ahora ya no se ve tanto que le dedique tanto tiempo a eso porque no sé digamos el tema técnico que es lo que más lo más negativo de Sassel es eso porque digamos no sé si tendrá alguien que les esté ayudando para el tema de de hacer la edición de cómo se hace las cosas digamos profesionalmente porque no sé si realmente quiere hacer eso no pero pues digamos de esa parte lo que más de todas maneras si tiene vídeos muy buenos en los que ha hecho ediciones bastante buenas y pues bien bien por él no bien por eso porque eso sí es el profesionalismo que le metemos a las cosas entonces pues eso de hablar de las políticas de hablar de todo ese tema pues bueno eso es cada quien puede pensar diferente el tema que le han dicho muchos que él no juega nada que él simplemente eso hasta yo en cierta parte puedo estar de acuerdo porque he visto que digamos comparándolo con el canal de Gino Gamer para ya pasar a la segunda parte que tampoco es una persona que conozca de nada pero he visto bastantes vídeos de Gino Gamer durante el tiempo que he seguido su canal y también estoy suscrito y no me des de suscrito porque pues igual sigue teniendo un contenido muy bueno en el que lo mejor que tiene Gino Gamer es el contenido que que él tiene y hace este tipo de advertencia y decepción si tiene como un punto antes de comprarlo el juego de lo que va a hablar y una conclusión después eso es un desarrollo argumental muy bueno y en los vídeos él también realiza eso digamos empieza analizando lo básico y tiene un conocimiento alto medianamente o bueno medianamente no alto acerca de cómo funcionan los juegos y cómo o sea cómo se desarrolla digamos la parte desde el punto de vista gamer si que es también del mismo punto de vista en que lo desarrollas así porque ninguno de estos señores es desarrollador de juegos entonces ninguno de ellos me puede decir a mí ni les puede decir a ustedes cómo se cómo es que se desarrolla un juego porque ninguno de estos señores es estudiado para eso si entonces el Gino Gamer también lo hace desde el punto de vista de un jugador entonces por eso digamos devolviéndose a también un poco a Sassel y de todas las cosas que le han dicho que él mismo ha dicho en sus vídeos que inclusive el director de Nintendo le ha dicho y a sus seguidores que son filipollas e inclusive que tienen un cerebro del mismo pelo que tiene Sassel entonces es porque digamos ese es el tema Sassel se ha se ha empecinado en ciertas cosas que no son ciertas o que son basadas en una información que no es verídica o que no o que es lo que él piensa entonces pues no y ha llegado a ciertos niveles donde donde él mismo se ha cerrado las puertas yo creo que eso ese es el consejo Sassel también o sea él mismo se ha cerrado las puertas digamos para un futuro en si es lo que él quiere no si es lo que quieres si no es eso lo que quiere Sassel pues no sé me imagino que yo me imagino que tú quieres buscar un trabajo en la parte de periodismo en la parte de videojuegos de no sé buscarse un camino me imagino que eso es lo que tú quieres no pero tú mismo te has cerrado las puertas haciendo el contenido más tóxico y negativo acerca de muchas cosas que se centra en lo negativo y no y eso no es nada bueno para nadie o sea ni para ti mismo Sassel porque porque eso es no eso no o sea la verdad eso no tiene pies de cabeza nada pero lo que digo es que de todas maneras si se ha cerrado puertas y yo creo que si se hubiera comportado mejor en ciertas cosas hoy en día estaría posicionado muy bien en alguna bien me tocó hacer una pausa ahí me interrumpieron pero pues bueno voy a gastar el hilo otra vez entonces bueno también lo que se puede hacer es también mirar ciertos ciertos videos igual se me alarga eso estoy como hablando mucho del tema de Sassel y no avanzado con el tema de Gino Gino también eso es lo que si tiene como análisis digamos se ve que juega mucho más de lo que juega Sassel porque la verdad con todo el tiempo que dedica a hacer videos yo no creo que tenga tiempo para jugar si sube dos videos al día en qué momento los edita los crea los le mete cosas los ponen en youtube los ponen todas las plataformas pues que él tiene todo mejor dicho Gino también tiene lo mismo pero Gino se nota mucho más que si ha jugado que si conoce bastante la historia y conoce a fondo de lo que está hablando entonces ese es un punto muy a favor de Gino y prueba los juegos él si prueba los juegos los piratea o los compra yo creo que los compra porque pues igual también se ve que tiene bastante es bastante dinero para esto y también de lo que le ha sacado igual que Sassel igual que todos inclusive Jarmurdo digamos también hay monstruo que se compró un bastante bueno con las ganancias imagino de youtube entonces pues eso pues bien por ellos porque si le han sacado eso es lo que se busca igual eso es lo que yo también busco y lo que todos buscan porque si le sacan una productividad a lo que saben y a lo que crean pues bien por ellos y bien por todos o sea bueno exceptuando a estos señores porque no se digamos este señor es un tema que también se puede hablar como decía no por la edad que tenga ni por el conocimiento que pueda llegar a tener porque él ha hablado muchos vídeos en que dice que tiene conocimiento de la parte técnica pero pues eso en la práctica no se ve porque pues uno lo visualiza en los vídeos y no lo que ha hecho es tratar de escarbar en la fama o en los vídeos que tienen los otros y crear ahí hype y crear como contenido que pues no tiene contenido la verdad este señor no está olvidado porque pues no tiene ningún contenido que aporte nada entonces pues no básicamente no no sé a qué se dedica porque pues no no tiene ningún contenido nuevo y este señor profesor gamer pues profesor bueno yo no sé profesor de juegos esa profesión no existe y pues tampoco pero tampoco he visto tanto el canal de él pues para saber qué tiene en su contenido entonces es poco lo que puedo decir de profesor gamer porque no también ha hecho eso de sacar contenido de otros porque pues igual eso está en youtube pero ya ha hablado también de esos temas ya hablado de varios temas inclusive pero no no he visto mucho sus vídeos porque no 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 en cambio pues de estos señores y he visto bastante vídeos de de los clásicos y este señor también ha hecho lo mismo que hace sassel es crear su 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 gorrito radicalizer y sus cosas que son como comedia como no sé cómo se llamará eso como no sé inventarse cosas ahí para llamar la atención eso lo hacen todos 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 los youtubers se hacen esos cosas bueno los youtubers que son de juegos porque pues la verdad en el otro contenido que es el que yo más me muevo no no he visto ese tipo de cosas pero pues lo que mueve más es eso no entonces digamos eso es lo que digamos vende y como digo a algunos señores como este me imagino que si ya les da para comprar un automóvil es porque realmente eso es un negocio bastante bueno y al final lo que vuelve aquí es lo que se reduce a dinero y visitas o sea buscar dinero y buscar visitas para youtube y bueno otra cosa si en el medio en el que ellos se desarrollan no porque digamos estando en europa pues me imagino que eso expande cada día pero la gente latinoamérica pues funcionamos de una manera muy diferente porque es latinoamérica y sacer también lo ha comentado y por eso sacer ha salido a disculparse en algunos vídeos de lo que ha dicho de sony lo que ha dicho de ver no todo porque sacer le tira mierda a todo a todo la verdad a todo no 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 pues es criticar y criticar pero no pues no sé en ese sentido yo no le veo tampoco el aporte que se ha hecho pues bueno ahí ya lo dije ya lo mencioné en la parte anterior pero de que eso pase a ser algo más técnico o bueno crear cátedra que es lo que él sí ha hecho crear cátedra y crear contenido pues eso está muy bien por ese lado lo mismo este señor también ha creado mucho contenido nuevo y lo más importante que le veo es lo que digo como van los juegos y como y tiene también conocimiento porque tiene las consolas y tiene un pc muy bueno un computador muy muy bueno y él lo ha dicho y lo ha puesto en todos sus vídeos pone las de las pruebas técnicas la prueba lo que es la prueba técnica eso me parece muy bueno que él tiene prueba y error mejor dicho su prueba y error de lo que de lo que hace y ha jugado mucho más mucho más cerca de los juegos de nintendo también de sony de xbox mejor dicho bastantes consolas y en el pc bastante y ha hecho bastantes pruebas de skyrim de mejor dicho de muchísimo contenido inclusive uno pone aquí me ayuda mucho para poder hablar digamos de lo que ya he visto esos vídeos y eso es importante también del medio de cómo se compran los juegos de los precios bastante entonces análisis también ya digamos en el tema de edición y todo eso sí es mucho más avanzado porque se ve que tiene un conocimiento mucho mayor acerca de cómo es que se hacen las ediciones cómo se hacen las cómo se crean los vídeos o sea ese tema también tiene una línea pues argumental bastante buena digamos tiene su diagramación todo y pero también meten hueonadas meten mierdas ahí raras hasta inmaduras porque pues eso no pues bueno pero eso es el contenido para lo que ellos están dedicando para los jóvenes para los muchachos los niños pues y está muy enterado o sea allí no está muy enterado de lo que sucede lo que sucede lo que pasa de lo que de lo que hay de lo que va a salir entonces eso es muy bueno hasta hace mira que tiene balances hay unos vídeos que no he visto que tiene bastante conocimiento de steam de las plataformas de que usa porque pues allá se funciona eso en españa bastante bien de las empresas que quiebran las empresas que salen las empresas que crean nuevas cosas nuevos juegos nuevos personajes ese fue ese famoso juego cyberpunk o sea tiene mucho contenido que lo recomiendo en ese sentido porque pues igual si tiene mucho contenido de tiene mucho un tipo de análisis a lo que hace y es crítico y yo creo que también recibe feedback bastante y hace caso si digamos como que no es tan enseguecido como lo es Sassel que es lo que él piensa y ya este señor es muy egocéntrico muy si muy egocéntrico en lo que él piensa en lo que él dice y así esté cometiendo error no cae en cuenta y no no recapacita así esté cometiendo un error entonces eso es el mayor consejo que se le puede dar a Sassel es pensar antes de hablar y y recibir el feedback de la gente que que está viendo y está prácticamente sus seguidores porque pues igual por eso él también le ha tocado disculparse mucho con la gente aquí de latinoamérica porque esta gente es la que le está dando la la papita como dicen porque los seguidores de Sassel están en latinoamérica entonces no están en españa ni en áfrica ni en océanía ni en asia ni en ningún lado están en latinoamérica desde méxico para abajo entonces y una gente en eeuu me imagino entonces pues de todas maneras pues bien por él porque igual de todas maneras se ha hecho un mercado y que y pero de todas maneras ha aprovechado cierto digamos la ignorancia que hay en latinoamérica acerca de todo este tema no sea si ha aprovechado ese tema pero igual pues bien o sea igual tampoco esas son las condiciones ni él tiene la culpa ni ni nosotros tampoco tenemos la culpa ni ni en españa digamos ni en europa pues es como se desarrollan las cosas simplemente ha sido así entonces bueno entonces seguimos pues con el tema de gino también que otra cosa bueno se ve que es una persona bastante autónoma ordenada entonces eso eso le ayuda mucho el tema de sus creaciones también digamos si hace sus críticas pero es más mesurado y como digo hace las pruebas y conoce más y juega más entonces eso le ayuda muchísimo para poder tener una opinión más crítica y más viable más y más sincera más entonces por eso es una persona que imagino que le ha ido muy bien por ese sentido entonces pronto ya digamos personalmente eso ya no puedo decir nada porque pues igual no es una persona que no conoce y tampoco es uno nadie para decirle bueno ni nada de su aspecto ni nada ni eso tampoco aquí el señor Sassel tampoco eso eso son cosas muy personales para cada uno como se viste como piensa eso no eso no es importante eso no es importante para mí y tampoco debería ser para la gente que está interesada en los juegos porque pues no y tampoco hacer esto de meter mierda a la gente que no se viste como él o que es pipero que eso no eso es una cosa que solo hace llamar visitas y eso no pues no estoy muy de acuerdo con ese con ese método de operar para nada para la vida ni para nada ni para los juegos ni para nada eso es un tema de madurez entonces aquí en este señor pues tampoco sí igual tampoco me fijo en esas cosas no me fijo en que si el señor tiene camiseta blanca con cuello o que si se pone su gorrito eso la verdad a mí no me interesa no yo creo que eso no me interesa como él se vista o eso no 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 para ninguno de los casos para ni para el señor aquí en hard murdo ni para este señor que ya como decía ya por la edad que tenga eso no eso no pero de pronto ya son cosas que para la edad que él tiene pues no sé a qué por qué hace digamos este tipo de cosas de de tratar de como no sé robarle como robarle no sino como hacer cosas ahí con respecto a a lo que hacen otros eso es un error que yo veo también bastante en en algunos canales y este señor dice que tiene el conocimiento técnico pero no he visto ningún video en el que en el que demuestre eso y o sea digamos de pronto me gustaría ver más un canal digamos así como el de Gino digamos tiene esas pruebas técnicas y y pero aparte de que sólo se hagan las pruebas técnicas también es importante que se tenga un conocimiento porque lo que decía en un principio tampoco es un o sea tampoco es la perspectiva de un jugador es muy diferente a la de un creador sí entonces no podemos si o sea o se puede digamos la gente echan vainas ahí desde el señor sas el gino todos mejor dicho pero pues no es lo mismo sea muchos muchos personajes de los los desarrolladores han dicho que han dicho eso que estoy diciendo o sea que no es lo mismo ustedes ser un jugador a a usted desarrollar un juego de ver cómo se hace un juego y en día sí se puede hoy está todas las plataformas para uno hacerlo unity un real blender aquí lo tengo abierto mejor dicho unity godot engines es muchísimo los que hay para poder crear las cosas y pasa también eso no sólo pasa ahí también pasa en el tema de la arquitectura en el tema de de la creación de renders modelados aquí lo tengo aquí tengo uno que estoy trabajando que es un apartamento entonces no es lo mismo yo decir criticar digamos esta imagen y decir que esto está mal y que esto lo debieron haber hecho de esta forma cuando yo nunca he hecho eso si me entiendes cuando nunca he trabajado en esa área cuando nunca he hecho un videojuego nunca he hecho un diseño nunca he hecho un personaje nunca he hecho un nada si es 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 hablar de cosas que no que si uno no puede hablar si no ha trabajado en esa área ni ha hecho nada de ninguno de estos señores ha hecho eso entonces no criticar digamos las políticas y bueno eso sí lo podemos hacer porque podemos creer criticar y es decir que no estamos de acuerdo y y hacer digamos lo que hace aquí el señor gaming con su advertencia y decepción una vez se ha aprobado el juego si una vez se ha aprobado el producto también sucede con las películas y y todo entonces digamos este señor también le ha dicho digamos al señor sasel yo no lo voy a llamar señor lame calvas ni nada de eso eso sí respetar a las personas y no estoy de acuerdo con eso entonces yo siempre lo voy a llamar como es como su nombre como borja como sasel a pesar de que no esté de acuerdo con algunas cosas que haga o diga o piense o sea lo mismo aquí con el señor gino gamer o sea porque tampoco no todo está bien o todo estoy de acuerdo o sea pero lo importante es que es lo mismo lo que está aquí abajo el aporte el aporte es lo importante porque pues es el el al fin y al cabo estas empresas son las que hacen los juegos hacen los juegos y crean los diseñadores ni siquiera las empresas son los diseñadores y los creadores los modeladores los animadores los programadores los que hacen los juegos los que hacen rayman los que crearon sega un charte todos los juegos pues que que uno ha jugado que uno conoce diga el dark souls que es una maravilla mejor dicho todos los juegos que que hay y yo tampoco pues un especialista en eso si he jugado bastante pero mi perspectiva ya es un poco diferente porque una vez uno conoce o no conoce la parte del diseño y la parte de crear cosas lo que estamos hablando acá se da cuenta que no es tan sencillo que no es tan sencillo y que no es tan fácil y que decir digamos lo que uno piensa de cualquier cosa a lo que marca el saco a lo que da pues tampoco es no es lógico porque pues no se está en esa industria así digamos tampoco hay digamos mucho youtuber que hay youtubers especializados en el tema de modelamiento de 3d de diseño de videojuegos con maya todos los programas de autodex con blender entonces pues eso sí a nivel del mundo eso no es sólo en europa sino a nivel de américa y a nivel de asia y a nivel de todo de todo el mundo entonces bueno ese es ese es ese es el tema voy a ver si pronto aquí veo alguna otra cosa que que veo el futuro pues no sé yo no sé tampoco sé qué irá pasar con ese tema porque pues igual me imagino que pues está bien que sigan o sea por lo menos digamos que si se le dedica al 100% como lo hace sácel pues pero pero el consejo ya lo dije no sea pronto él mismo se ha cerrado puertas que que se le debían haber abierto por el mismo talento que él tiene que no se le niega a nadie ni al señor gino ni a ninguno se le puede negar el talento que tiene este señor también muy bueno que me faltó hablar bastante de él pero sí también tiene sus análisis su modo de ver su modo de ver los juegos la industria y también es un jugador este señor también es un jugador que ha jugado bastante conoce los juegos las plataformas playstation acá tiene el blood burn el el shemwe todos los juegos clásicos también de resident evil ya conoce bastante de la industria y de lo que se hace pero de ahí a ser una cosa profesional digamos no sé esperaría ver yo un canal que se dedicara un poco más a ese tema analizar digamos ese tipo de cosas aunque sí lo hay digamos hay unos canales que ya desde el punto de vista del manejo 3d lo lo tienen inclusive gino también hace algunos hay veces tiene algunos análisis acerca de eso por ejemplo aquí atrás está el tom rider que es un juego muy bueno y bien la parte técnica eso es muy bueno muy bueno en la parte de técnica gino y en la edición también o sea hasta ahí eso sería el tema o sea bueno este señor yo no sé qué más decir acerca de este señor que pues no sé que o sea no no le veo mucho futuro ni respecto a la parte de los juegos tampoco porque a pesar de que si ha jugado es un jugador también pero no sé no sé no sé lo que digo también la parte técnica digamos en la parte de edición en la parte de edición la verdad este señor no tiene o sea no tiene edición en los videos no tiene ya no hay entonces pues eso le eso le perjudica porque pues no tiene edición no tiene edición simplemente se para ahí hablar no sé hablar simplemente hablar y no sin sin nada no sea hablar entonces no no sé cuál es el aporte del aporte no entiendo cuál es el aporte a qué quiere llegar o si lo único que busca son visitas entonces pues eso no visitas y ganar dinero y visitas entonces no no uy aquí sale esto que es groenlandia se creció ese mapa está un poco raro un mapa y qué es esto es tan extraño y aquí sale todo fisurado eeuu canadá sale todo partido este mapa está rarísimo lo saqué de internet pero está rarísimo bueno en conclusión sí yo no sé yo tampoco voy a hablar de 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 ya hacer otro vídeo digamos hablando del tema ya ya los juegos que yo sí conozco de lo que yo y el aporte que yo puedo hacer sí pero pero ya es en mi canal digamos muy diferente porque yo sí lo que digo estoy en la parte del 3D de la arquitectura de otros temas pero puedo hacer ese 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 feedback con respecto a lo que he visto de lo que conozco de ellos y de lo que he visto en sus propios canales no o sea no de todos digamos de me falta más me quedo ahí en deuda con 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 porque de todas maneras sí he visto hartos vídeos de él pero no sé no hace rato no los veo porque he visto hartos de otros canales y me la paso en otros temas y no 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 he visto no vuelto a seguir bastante el canal de él pero sí sé que son buenos análisis y buena buena hasta comedia digamos eso es importante digamos en la en la parte de la comedia no sé que es el que es el que más más ha metido vaina pero 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 pues bueno igual todos tienen su 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 forma de hacer bueno aunque igual no sé este señor lo que digo en este señor no sé la verdad que 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 pitos toca porque no 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 sé la verdad no 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 sé que que aporte puede tener no 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 le veo mucho futuro en este tema de los juegos ya tiene que documentarse un poco más y y bueno o sea dar su opinión está muy bien en eso está muy bien pero ya si no hay una si no hay una línea digamos argumental como la tiene gino como la tiene sasel como la tiene el profesor gamer también pues ahí no hay nada más que hacer porque no si no no hay una línea argumental no hay ningún aporte eh un análisis tampoco se le ve este señor no hay análisis porque no muestra imágenes porque no hay edición del video no muestra de dónde saca eso no le falta mucho 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 conocimiento acerca de de los juegos de de cómo son de cómo es cómo de le falta más vida a lo que a los conceptos de que de los que porque la verdad no no crea ningún contenido simplemente toma el contenido de otros y de ahí habla entonces eso no por eso no 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 le no le auguré un futuro así muy muy prometedor en el en este mundo de los de los youtubers y eso pues de los que crean ese contenido pero vuelvo y digo eso tampoco es que lo que le está pasando lo que lo que veo que le pasó al señor sasel o sea se cierra puertas y no y no está generando bueno de pronto en el tema monetario le irá muy bien pero pero se cierran las puertas porque por muchas cosas o sea de lo que he nombrado en el video no entonces pues no sé pero en el caso de señor gino gamer también no sé cuál será la idea que tiene pues para su futuro no para para qué es lo que busca al hacer todo este tipo de cosas porque pues aparte del dinero no pero yo me imagino que debe haber algún me imagino que toda esta gente que sube estos videos tiene algún motivo por lo que hace digamos busca algo busca aparte del reconocimiento que es lo que más se le ha visto que al señor sasel porque como digo es una persona muy egocéntrica muy cerrada en sí mismo entonces eso es lo más negativo que puede existir porque si uno no piensa en los otros pues no digo que hay que ser tampoco solo abierto pero si hay que tener más visión social que si la tiene gino y que si la tienen hasta esos señores también la tienen en cierto sentido en cierta forma y y ya eso es lo que quería comentar digamos hasta ahí yo creo que ya con esas dos partes o mi opinión de lo que pienso no sé el futuro la verdad que a qué a qué se juega con respecto a estos digamos cuál podrá ser el futuro del señor sasel porque él mismo se ha cerrado puertas como digo mismo se ha cerrado puertas con lo que hace y con lo que dice y con lo que por lo menos ha tocado las llagas donde donde imagino que quiere entrar al mercado que quiere entrar pero no mismo se ha cerrado las puertas y ya si el director de nintendo le dice eso pues no creo que algún día alguien lo vaya a contratar en nintendo por lo menos no si es que eso es lo que busca si no busca eso pues no sé la verdad que buscará imagino que reconocimiento en youtube pero pues eso un día esto se acaba youtube y hasta ahí llega el tema no lo mismo acá en el señor gino gamer pero ya es una persona muy diferente entonces no sé no la verdad no sé sería bueno que que alguien me dijera que que o hablar de ese tema sería interesante hablar de ese tema ver que que puede estar pasando que puede estar pasando después y pero de todas maneras si son canales digamos que que todos son canales muy buenos que recomiendo que uno los vea y que bueno esto si no sé tanto no sé este señor la verdad lo que digo ya lo repetió varias veces no sé pero bueno me falta un poco más ver del profesor gamer pero ya allí de este señor garmudo pues si si lo poquito que pude hablar porque pues si tiene su contenido y es bastante bueno o sea tiene cosas muy buenas que recomiendo también que lo vean y listo eso es lo que yo creo que 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 falta no que que falta no que es lo que lo que lo que veo listo entonces eso hasta ahí yo creo que puede dejar no sé uno que se queda uno ahí con la duda del señor de este señor se hace él porque pues de todas maneras eso eso es le queda uno rondando ciertas cosas de algunas cosas que que inclusive este señor también le ha dicho que que se inventa las noticias que se inventa cosas yo creo que hasta cierto punto tiene razón si no cierto punto no tiene razón tiene razón en muchas cosas que ha dicho acerca del señor se hace él tiene razón y de pronto por eso mismo se le ha tocado salir a disculparse con la gente de latinoamérica y con la gente de sony y todo porque en realidad se resume a lo que decía en un principio porque se hace el primero habla y después piensa entonces ese tema es el que más tiene que revisar el señor se hace muy diferente a este señor que ya programa mucho más las cosas y y tiene todo mucho más organizado de lo que lo tienes a hacer y de aquí para abajo pues si no sé porque este señor no 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 he visto tantos vídeos de a pesar de que tiene muchos muchos seguidores y muchos suscriptores bueno yo creo que hasta ese punto es lo que se puede hasta ese punto se puede ya dejar ahí el tema esperar a ver que ya ya uno de pronto si si puede mirar y hablar un poco más a fondo de algunas cosas porque hay temas muy interesantes o sea en todos los canales hay temas muy interesantes que hay para hablar y chévere porque si a uno le gusta el tema de los juegos y el tema de hablar con otra gente y todo el tema de conversar con acerca de debatir ideas o yo no creo que hacer tantos juicios y esos negativos o positivos bueno pero si hay que dar como una idea de lo que uno piensa lo que uno cree y pero con el respeto si porque es que es ya cuando entramos a este punto cuando entramos acá este a esta a esta zona pues a la zona de 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 respeto y de y de tomar cosas que no son nuestras y y ya y ya y para abajo todo se va como dicen alzaco a la miércoles entonces ya por eso digo que no ese si no 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 sé pues bueno eso es eso es lo que yo lo que yo veo lo que yo pienso y de todas maneras si yo estoy abierto a recibir digamos lo que a recibir la la crítica o también o lo lo que piensen también para pues para poder hablar y y de todas maneras eso no va a hacer cambiar pues eh no sé bueno no va a ser cambiar no simplemente va va a poder generar un cierto eh feedback que es muy bueno para para retroalimentarse con con las cosas ese mapa sigue estando muy extraño ese mapa es raro eh bueno bueno saludos a la gente a toda la gente de mi latinoamérica bye gracias gracias tío la gente de mi latinoamérica